Esto es el que se llama Esto es guitarra Esto es guitarra Esto es el que te bailas con el audio Esto es el audio Buenas noches No pasa nada Pero bueno, ya está Pero ya está Vamos a llegar desde el tío Nos vemos con asalto ¿Como va a eso en la batería? Bien, ya dormí. ¿Quién era? Sí. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡Salt! 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 ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un poquito más arriba! ¡Un gancho! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Ahora abajo! ¡Ahora abajo! ¡Un minuto! ¡Gracias! ¡Montejo! ¡Vámonos promes! ¡Vámonos promes! ¡Ahora quita! ¡Vámonos promes! ¡Ahora quita! 2 manitas hacia abajo 2 manitas nada, nada, agárate ¡ay! ¡bien, bien, bien! ¡ya, ahora! ¡contesta, contesta! Siguiente combate Jonathan Castaña de Párrago con Tamecia de Ponce